El recorrido empieza en el centro de visitantes, desde donde un vehículo transportará al grupo hasta un lugar cercano a la entrada. Se continuará a pie por una zona de cultivos de medianías, pinar y por un antiguo camino real. Esta visita de dificultad media tiene una duración de dos horas a partir del punto de partida, mientras que en el interior de la cueva se permanecerá unos 45 minutos aproximadamente. Eso quiere decir que la cueva del viento no es un tubo simple, sino que en realidad son tres tubos, tres cuevas. ¿Por qué? Porque el fenómeno se reprodujo tres veces. Bajó mar de lava, cueva de piso uno. De sol a techo, 13 metros. Segundo mar de lava, 4 metros. Del norte al sur, o en este caso por ahí del pueblo, al bosque. Se talaban pinos, se limpiaban en el monte y se arrastraban por aquí por abajo con caballos, burros o vacas, esos troncos, para hacer caza, barcos, muebles, leña, con ese tronco. Esto fue empedrado a mano, un trabajo bastante duro, como han visto ahí debajo, y ahí la pajó de joe hizo de suelo. No hizo falta poner la piedra y ya estaba. Hecho de este ancho para que los animales se pudieran cruzar. Esto es destinado a vestir a caballar, mular. Ahí viene lo de herradura, no es el tema de herradura. Bueno, son las antiguas autopistas de Tenerife. Entramos en la cueva de los vientos. ¡Wow! Bajamos y seguimos izquierdo. Y de momento el viento... Ya vamos a entrar. Sí es picuda, ¿eh? Saben que se llama cueva del viento, ya también saben por qué se llama así. Esta sería la topografía de la cueva, representa 18 kilómetros y medio. La temperatura en las cuevas de todo el mundo siempre es constante, más o menos grados, pero siempre es constante. Siempre en todas las cuevas del mundo alta humedad. Aquí entre 12 y 14 grados, 80% de humedad. Así que en casi todas las cuevas del mundo, salvo excepciones, siempre va a ser frío. Siempre va a ser frío. Entonces, esta parte, 500 metros sobre el nivel del mar. Y la otra parte, 1000 metros sobre el nivel del mar. Centro de visitantes está aquí. Así que fijaros, unos 100 metros por debajo del centro de visitantes, cerca de la carretera, aquí hay una entrada de la cueva. 200 metros por encima, aquí hay otra entrada de la cueva. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos bajado, hemos pasado por la furgoneta, por encima de la cueva. Hemos venido en furgoneta hasta aquí. Hemos caminado. Y vimos nada donde se cayó la vieja. Y ahora estamos aquí. Estamos a 760 metros. Vamos a recorrer por ahí, abajo, 180 metros. Para abajo. Hasta llegar al hueco donde se cayó la viejita. Y luego, 180 de vuelta. Pero como aquí hay bifurcaciones, esto tiene 250 metros. En total. Estamos aquí, la cueva sigue para arriba. Pasándose a puerta, 3 kilómetros y medio más. Pasando la puerta. Y pasándose a puerta, solo va la comunidad científica. Porque es una zona rica en bichos. ¿Qué tipo de bichos? De este estilo. Son animales de centímetros. ¿Vale? Algunos de milímetros. Luego vamos a hablar de los bichos y su importancia. De un extremo al otro, ¿cuánto hay? Solo 3 kilómetros. Y en 3, hay metido 15 y medio más. ¿Cómo es posible eso? Pues por lo que pone aquí. 3 pisos. Debajo de nuestros pies hay una cueva. Que se llama piso 1. Aquí donde yo estoy, mirá. Está el piso 2. Entre 2 y 4 metros. La altura. Y aquí está el piso 3. 3. 3. 3. ¿Vale? Así que el piso 3 está seguida de superficie. Pa' verlo hay que arrastrarse por ellos. Los colores. Me hablan de piso 1, 2 y 3. Y los colores, mírenlo aquí. Me hablan de la historia. Esto cuando se empezó a explorar. Año 69. De 69 a 2014. Y el proceso continúa. ¿Vale? ¿Quiere decir que la gente no sabía antes del 69 que aquí había una cueva? Sí lo sabía. Pero no la exploraba. ¿Por qué no? Porque tenía miedo. Fantasma. Dragones. Brujas. Espíritus. Entra tú que a mí me da la risa. Yo te espero aquí y tú entras. No, no, que va. Entonces no entras. Vámonos. Así pasa todo bien. Entra tú, no vete tú. O vayan a la isla de Lanzarote. Van a poder ver ahí la famosa cueva de los verdes. Que es una cueva y jameos del agua. Que son la misma cueva. Orignada por un volcán que se llama Volcán de la Corona. Que formó la acuada de los verdes y por delante los jameos del agua. ¿Vale? Cueva simple. La nuestra laberíntica. Y por último, aquí vamos a explicar donde ustedes están sentados. ¿Los bebedores de cerveza tienen ventaja? Yo soy bebedor de cerveza. Para entender el lugar donde ustedes están sentados. ¿Han ya tomado cerveza dorada? Sí. Por supuesto. La mejor. Dorada Pilsen. ¡Wow! La garrita fría. ¿Pero qué es mejor, la dorada o la tropical? Dorada. La etiqueta negra, la etiqueta roja. Depende de donde vivas. A ver, recomendación. Que seguro que ustedes lo saben. El tubo volcánico más grande de cuantos han sido topografiados en el mundo, la llamada Cueva del Viento, es otro de los atractivos naturales de Ico de los Vinos. Es una experiencia mágica y difícil de olvidar, pues aproximadamente 17 kilómetros de galerías subterráneas conforman en este lugar uno de los complejos volcánicos más extensos del planeta. Ahora es el ejemplo del cubo de agua. En el vídeo veíamos lo que pasaba en la nata, en la parte de fuera. Estamos ahora debajo de la nata, de la costa. Y aquí debajo se volvó la cueva. Miren ahora donde yo estoy. Aquí hay un desprendimiento. Estos dos pedruscos se han caído del techo. ¿Qué ocurre? En 27.000 años, en forma natural, ¡plas! Se caen trozos de techo. ¿Vale? Y aquí tenemos una zona de color marrón. Dado que el medio subterráneo es extremadamente frágil y que en él viven especies de invertebrados únicas en el mundo, existen restricciones para acceder a algunos tubos volcánicos. No obstante, son también numerosas las cavidades de libre acceso. Y encontramos otra cueva de grandes dimensiones. Esta cueva la vamos a ver mejor después, porque resulta que esta cueva conecta más abajo con la nuestra. Es una bifurcación. Vamos a entrar por el otro lado para verla. Pero fíjense que el suelo de la cueva es liso. Esto es rojo. Cuando visitemos un tubo volcánico, que está prohibido en todos los tubos volcánicos del mundo, tocar el techo. ¿Vale? El techo es lo más frágil de las cuevas volcánicas. Y aquí vamos a tener todo de la cabeza, muy cerca del techo. Así que cuidado. Subimos. No, perdón. Bueno, la idea móvil está. Voy a aprovechar para hacer fotos de esta cueva, sin personas. Pueden pasar a las primeras filas. Para que desde aquí hagan fotos. Rebozamiento. Quiere decir, ya que puedo sacar información de aquí, el tubo principal fluía lava, y por aquí ya no fluía. ¿Y qué ocurrió? Reboce. Subió el caudal y entró por aquí para dentro otra vez. Y cada vez que entraba, generaba una línea en el suelo. Esas líneas se llaman científicamente bordes de canal. Y aquí hay varios bordes de canal. Y el té del medio es lo último que fluyó por la cueva. ¿Findas? El agua se infiltra por ellas y arrastra sustancias del exterior. Y las precipita aquí. Y tenemos estas cositas endebles. Son pequeñas mineralizaciones. Elementos de la propia roca y del exterior. Precipitado aquí. ¿Vale? Y luego tenemos raíces. ¿Está bien? Luego veremos raíces más grandes. Hay raíces que llegan del techo al suelo. Y luego tenemos estas cosas picudas que vimos hoy. Las gotas de la agua. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Salticado, o lleva arriba, bajo, chorreón. Gotas de la agua. Son muy bonitas, son distintas. Otro tipo de formación. Bueno, bajen un poquito ahora. ¿Vale? Miren aquí, esta capa. Yo meto mi dedo ya entre capa y capa. Esto estará temprano. Si seguirá abriendo, hasta pum. Se cae. Se cae. ¿Vale? Van cayendo. Y luego vienen ahí. Otra. Bueno, les hablé de la cueva del soplado, Cantabria. ¿Vale? No tocan. Allí han sido muy listos la gente de Cantabria porque han sabido captar los dos turistas. Aquí la lava llegó hasta arriba, estuvo un tiempo, bajó el caudal, chorreón. Chorreón y la última gota se petrificó. Gota de la agua. Bueno, y aquí tenemos raíces. Este lado, raíces por allí, raíces por allá. ¿Vale? En el exterior aparece en el interior de la cueva. ¿Vale? O sea, por eso tenemos aquí estas lavas cordadas. Bueno, si miramos al panel, tenemos una fotografía real de un volcán en Hawái. Esto es real. Pegado al volcán, se aprecia como si fuera un mar de lava. Arañas con ojos que tienen la posibilidad de entrar, vivir aquí un tiempo, captar, coger mariposas, comérselas. ¿Vale? Y aquí hay huevos de araña. Esta araña tiene la posibilidad de hacer el nido en bola. Son como teópolitas de algodón. Sí, sí, sí. ¿Vale? Cuatro. De ahí salen muchas arañitas. ¿Vale? Entonces usted tiene que darse con la conclusión que aquí se puede ver seres vivos aunque sea algo en un tramo turístico, que eso ya es un récord. Donde hay muchos turistas se ven seres vivos y es complicado. Pero aquí se ven seres vivos porque enseñamos la cueva tipo espelólogo. Si no, no había manera. Un poco, doce horas los hechos. Una era. Una era. Para trillar el trigo. La cebada o el centeno. Esto fue construido hace unos 80 años, 90, 100 años. y de aquí al centro vecindante hay unas 15 eras como esta. ¿Vale? Lo que nos habla de un pasado donde la gente traía aquí el cereal en verano, colocaba en toda esta superficie y luego traían dos vacas, dos caballos, dos burros y la yunta y lo enganchaban a este elemento que es el trigo. ¿Vale? El campesino se subía arriba, los niños también y van dando vueltas en la era. ¿Vale? En el trillo para conseguir con la fricción del suelo empedrado, trillo empedrado que la espiga soltara el grano. ¿Vale? Luego traíamos después de este proceso había que esperar por un día ventoso. ¿Vale? ¿Quieres pasarle... Ah, no, estoy haciendo vídeo. Ah, vale. Un día ventoso se esperaba aquí, se colocaba todo el cereal y se traía el belgo. ¿Vale? El belgo es como un gancho y lo que vamos a hacer es aventar. Vamos lanzando al aire, lanzando al aire y conseguimos que el grano caiga y la paja se la lleve el viento. ¿Por eso qué pasa? Que la era aquí, el muro es bajito y ahí es alto porque el viento está invitado a venir. No le voy a poner problema, no le voy a cerrar la puerta al viento. Oye, pasa para adentro que está invitado. El viento entra y me va a ayudar a limpiar. Luego traemos la zaranda cernidera o tamiz que llaman ustedes y voy a cribar, voy a limpiar ese grano. Ese grano luego lo almaceno en casa y más tarde lo llevo al molino. Allí lo meto en la máquina que es la tostadora, tuesto el grano entero dos veces y lo molduro con piedra molinera que son dos pavos y entonces obtengo el único, el increíble, el insuperable, el deseado, el maravilloso, el exportado, el envidiado, el que no tenéis, el elixir, el que prolonga la vida, el maravilloso, el que da juventud, el que da energía, el increíble, el maravilloso, el que me deja sin palabras, el exportado, gofio. ¿Habéis comido gofio con fundamento? Sí, sí. ¿Cómo? Claro, no. ¿Musté gofio? Sí, y de pequeñita yo como un potín. ¿De pequeñita tú? Con plátano, naranja. Uy, qué tiempo es aquello. ¿Vas a comerlo ahora? No, no. ¿Cómo? Con leche de soja. ¿Con leche de soja? En agana. ¿Qué? Con chicharrón. Con chicharrón. A lugares como Miami, mil kilos al año van para allá. Se está llevando también a Nueva York. Se está llevando gofio a Senegal, a Madrid, Barcelona, a París, a Japón. Se está aportando mucho gofio por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora está de moda el cuidarse. La dieta sana, no comer química, hacer carreras en montaña. Gente que usted de la oficina va a decir, yo el Paco ahora está metido en una carrera en montaña de cuatro kilómetros. Están entrenando con su gorro. Una afición ahora por las carreras de montaña impresionante. Bueno, entonces, el gofio es originario de norte de África y Tíbet y Mongolia. Porque aquí mató mucha hambre. Vino la guerra civil, fue un elemento muy importante, el alimento de los pobres, siempre ha sido. Pero eso no le ha quitado los grandes valores que tiene el gofio. Vitamina, medales, energía, energía, lo libera lentamente del intestino y en 2016 han salido dos estudios que hablan que, estudios científicos que la ingesta de gofio evita problemas de corazón y evitar cáncer de colon, por ejemplo. Ahora está de moda. Así que el gofio es un alimento con mucha fibra y la fibra es necesaria en nuestro cuerpo para expulsar cosas que no. le traían gofio con azúcar mezclado en una escudilla y entonces el hombre cogía la cuchara se mandaba una cucharada de gofio con azúcar lo mantenía aquí en la boca y luego se tomaba un vaso de vino y con la boca se revolvía para abajo. Se llama la cabrilla se llamaba eso la cabrilla. Hoy vamos a tomar gofio con azúcar un poquito le voy a poner la mano y ustedes pimba pero sin vino. Haber con muchas zonas de la isla y el pino canario es el único pino de Europa de África de Asia de Eurasia que soporta el fuego. ¿Qué temperatura? Pues más de mil grados centígrados soporta el fuego sin morir. El fuego no puede matarlo básicamente por muy fuerte que sea. ¿Y por qué no? Porque el pino ha hecho esto ha desarrollado una piel muy especial unas capas muy imbricadas entre capa y capa no hay oxígeno el oxígeno fundamental para quemar. Quema, quema, quema pero llega un momento que no encuentra oxígeno y el incendio se para. El pino está negro negro de arriba abajo pero ocho meses después rebrota. Se ven las consecuencias de un incendio hace nueve años. Miren allá arriba aquel pino el fuego se cebó con él con lo cual las ramas murieron y solo quedó el tronco. ¿Verdad? Casi todos los incendios ¿Tenemos piromas o no? Como en todo el mundo. Estos son los interesantes estos son los troglovios los que dependen del mundo subterráneo para sobrevivir los que han hecho cambios en su cuerpo en su metabolismo para poderse adaptar al mundo subterráneo. Cinco de ellos solo están en la cueva del viento 44 están solo en Tenerife y de 44 a 107 va un gran rango de especies que entran y salen como la araña que vimos allí depende en cierta medida también de la cueva.